Luz de un sol, entre las ruinas de un monastí, se abren las tumbas de un cementerio. Luz de un sol, entre las ruinas de un monastí, se abren las tumbas de un cementerio. Luz de un sol, entre las ruinas de un monastí, se abren las tumbas de un cementerio. Luz de un sol, entre las ruinas de un monastí, se abren las tumbas de un cementerio. Luz de un sol, entre las ruinas de un monastí, se abren las tumbas de un cementerio. Luz de un sol, entre las ruinas de un monastí, se abren las tumbas de un cementerio. Luz de un sol, entre las ruinas de un monastí, se abren las tumbas de un cementerio. Luz de un sol, entre las ruinas de un monastí, se abren las tumbas de un cementerio. Luz de un monastí, se abren las tumbas de un cementerio. Luz de un sol, entre las ruinas de un monastí, se abren las tumbas de un cementerio. Luz de un monastí, se abren las tumbas de un cementerio. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh!